Un imposible a tu medida de calibre 50 Siempre me pregunto por qué Despierto y sonrío Y me siento mal Porque le estoy siendo desleal Soy feliz La amo y me amamos Sonido Estrella Estrella Te voy a pegar con resistor 5 mil Para que así ya no te alejes de mí Te voy a cargar de la iglesia al hotel Y una copa de miel para que engolce tu piel Seré tu doctor, tu dentista también Tu entrenador de gimnasio me voy a volver Me voy a entrenar con amor Para que negue el pies con besos y pasión Una fuerte discusión que termine en la cama Si terminemos sangrando con su dolor Y forarnos las heridas con amor Porque tú tienes la llave de mi corazón De la llave de mi corazón De la llave de mi corazón De la llave de mi corazón Ay, sí, sí, sí Te voy a cargar de la iglesia al hotel Y una copa de miel para que endulce tu piel Seré tu doctor, tu dentista tan fiel Tu entrenador de gimnasio me voy a volver Te voy a entrenar con amor Para que me golpies con besos y pasión La fonte de discusión que termine en la cama Y terminemos sangrando con su amor Y curarnos las heridas con amor Porque tú tienes la llave de mi corazón Música 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 Música